Es que, fíjate, yo nunca tuve llaves de mi casa, güey. O sea, que cuando salí hacía pedas y eso. Digo, mi etapa de peda, güey, pues fue después de que ofreció mi papá, güey. En realidad, mi papá así era muy, muy, muy serio. Yo creo que decía, ahí se hubiera aplicado la de llegar silencito, güey. O no llegar, o no salir. O no salir. Entonces, ya después, pues, fíjate, con la jefa siempre me llevé bien chingón, güey, en esa etapa. Entonces, llegaba, güey. Y antes, digo, han ido a mi casa, no estaba la barda de enfrente. Sí. Estaba la casa literal así, de que a la intemperie, ¿no? Entonces, llegaba y me pegaba a la ventana del cuarto de la jefa. Y yo. Llegué, ma. Amá. Amá. Y ya cuando escuchaba la vomita, ahí voy, Salvador.